Bien, ahora nos vamos a ubicar en Guanagazapa, Escuintla, en donde pobladores de este punto se encuentran resguardando la entrada a este municipio. Según indican, pues, han identificado acarreo de personas, pero para conocer detalles, nos enlazamos con el periodista David López. David, buenas tardes, te escuchamos. Y en efecto, tenemos actualización importante desde el departamento de Escuintla y nos hemos trasladado en esta oportunidad hasta la entrada del municipio de Guanagazapa, en donde una comunidad de vecinos se han organizado para velar la entrada de este lugar. El fin que ellos se tienen de estar precisamente en este lugar es que no entren personas acarriadas a este municipio para las elecciones que se realizarán mañana 25 de junio. Nosotros trataremos la manera de hablar con algunos de los líderes que están en este lugar para que nos puedan comentar precisamente cuál es la labor que están realizando como vecinos organizados acá en la entrada de Guanagazapa. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Don Nery Rodríguez Chinchilla, vecino de Guanagazapa. Don Freddy, si nos puede hablar acerca de la labor que están realizando este día acá en la entrada de este municipio. Sí, por el descontento que siempre el señor alcalde municipal que está en funciones, ya lleva tres periodos de estar ahí y todavía quiere seguirnos marginando con sus circunstancias de estar trayendo gente acarriada de otros lugares, va que no son del municipio. El problema que hay es de que, póngale que es la pura ley, quiere quedar otra vez, va usted y no nos sirve para nada porque todas las ayudas las lleva a otros lugares y a nosotros nos deja sin nada. ¿Desde qué hora aproximadamente están por acá ustedes? Desde ayer a las ocho de la noche. ¿Han visto alguna anomalía en este sector o que hayan entrado personas desconocidas? Sí, fíjese que venían seis buses, pero por la alarma que tuvimos nosotros aquí el día de ayer, los sacaron alrededor de aquí, no pudieron entrar, pero tenemos entendido que posiblemente hay gente ya metida en el municipio. Claro, veo que tienen algunas armas también aquí dentro de este grupo de vecinos. El fin es evitar precisamente que entren estos buses acarriados. ¿Cuáles serían las acciones que ustedes están tomando si se dejaran venir cantidades de personas? Pues fíjese que nosotros lo que estamos haciendo nada más por la vía pacífica, no tenemos ninguna mala intención de agredir a nadie, nada más solo el descontento que tenemos va que no queremos dejar que gente de afuera venga a decidir por nosotros. ¿Por cuánto tiempo más van a estar por aquí? Pues yo siento que podría ser la noche de hoy, tal vez parte del día de mañana, hasta que miremos que ya no, ya no, no hay malicia de ellos pues de estar metiendo gente. ¿48 horas, 40? Porque fíjese que aproximadamente como ellos no han podido meter la gente, van a las comunidades y les ofrecen 300, 500, 600 quetzales a la gente vecina, pero la gente vecina las ha rechazado. Ese es el entendido que tenemos ahorita, porque él tiene gente asalariada en las comunidades y lo que hace es prepararlos para que vayan y incitan a la gente que voten por él. Muchísimas gracias por darnos estos detalles, compañeros y amigos televidentes, es lo que se vive acá desde la entrada a Guanagazapa en el departamento de Escuintla. Esta actualización que hacemos desde este departamento ya este día previo a las elecciones generales que se estarán desarrollando mañana a partir de las 7 de la mañana. Los diferentes vecinos tanto de este municipio como del departamento de Escuintla llegarán a las urnas para poder elegir a sus próximas autoridades. Con imágenes de Josué Arrocha, yo con este reporte regreso a los estudios principales.